Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Sanidad y vida, milagros y poder Jesús está haciendo al diablo estremecer La sanidad y vida, milagros y poder Jesús está haciendo al diablo estremecer Y ahora clamaré a la sangre de Jesús Y sal, demonio, sal, en el nombre de Jesús Y ahora clamaré a la sangre de Jesús Y sal, demonio, sal, en el nombre de Jesús Sanito, sano, en el nombre de Jesús Sanito, sano, en el nombre de Jesús La iglesia se sanará, en el nombre de Jesús Esta iglesia se sanará, en el nombre de Jesús Nuestras familias se salvarán, en el nombre de Jesús Nuestras familias se salvarán, en el nombre de Jesús La sanidad y vida, milagros y poder Jesús le está haciendo al diablo este mes La sanidad y vida, milagros y poder Jesús le está haciendo al diablo este mes Y ahora aclamaré a la sangre de Jesús Y sal, demonio, sal, en el nombre de Jesús Y ahora aclamaré a la sangre de Jesús Y sal, demonio, sal, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sanito, sano, en el nombre de Jesús Sanito, sano, en el nombre de Jesús Los naciones se sanarán, en el nombre de Jesús Nuestras familias se sanarán, en el nombre de Jesús Toda la iglesia se salvará, en el nombre de Jesús 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 El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de Jesús Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Gracias por ver el объvelmente Jesús Amén Amén Y